¡Cumbia en México! Cumbia en México, cumbia en México para ti ¡Cumbia en México, cumbia en México, cumbia en México para ti! Todas las bandas Goza, 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 goza Cumbia, cumbia El líder Su, 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 su Cuando te vi Te vi partir Llevándote mis sueños y mi amor Como el adiós de una ilusión Te fuiste a México mi amor Cumbia en México Cumbia en México Cumbia en México Cumbia en México Para ti Para ti Cumbia en México Cumbia en México Cumbia en México Cumbia en México Para ti Cumbia en México Cumbia en México Cumbia en México Cumbia en México Cumbia en México, para ti Cumbia en México, cumbia en México Cumbia en México, para ti Para ti, para ti Cumbia, cumbia Cada vez que pienso en ti, haces que me sienta feliz Imaginar, imaginar Que algún día tú serás para mí Que algún día te haré muy feliz Imaginar, imaginar Que tú eres mía, mi amor A pequeña tarde que conversamos Tú me mirabas y sonreías Quise decirte cuánto te amaba Y no podía, y no podía ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sigo imaginándote ¿Por qué? Yo sigo imaginando que Que tú eres mía, mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sigo imaginándote ¿Por qué? Yo sigo imaginando que Que tú eres mía, mi amor Sí, 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 sí Cumbia, cumbia Cada vez que pienso en ti Haces que me sienta feliz Imaginar, imaginar Que algún día tú serás para mí Que algún día te haré muy feliz Imaginar, imaginar Que tú eres mía, mi amor Que había tarde que conversamos Tú me mirabas y sonreías Quise decirte tanto te amaba Y no podía, y no podía ¿Por qué, por qué yo sigo imaginándote? ¿Por qué, por qué yo sigo imaginándote? Que tú eres mía, mi amor ¿Por qué, por qué yo sigo imaginándote? ¿Por qué yo sigo imaginándote? Que tú eres mía, mi amor Y esto es el sabor Tú eres libre de hacer lo que quieras Sé que tú no me amas En tu pecho no existe cariño Solo fueron patrañas Después de que bebiste mi vida Me provocas heridas Te brindé y te di mi cariño Resignar a tus mentiras Eres libre, eres libre Te dejo y eres libre No te importa, no te importa Buscarte un nuevo cariño Eres libre, eres libre Te dejo y eres libre No te importa, no te importa Buscarte un nuevo cariño Anda, anda Eres libre de hacer lo que quieras Sé que tú no me amas Sé que tú no me amas En tu pecho mi amor no existe Solo fueron patrañas Después de que bebiste mi vida Me provocas heridas Te brindé y te di mi abrigo Resignar a tus mentiras Resignar a tus mentiras Eres libre, eres libre Te dejo y eres libre No te importa, no te importa Buscarte un nuevo cariño Eres libre, eres libre Te dejo y eres libre No te importa, no te importa Buscarte un nuevo cariño Veré en ti Rrrr Banda, banda Cumbia Y esto es el líder U.S. Si no es Y para todas las patas Los agos, los agos, los agos Abre la puerta bandita Y dame un traguito de ron Vendame y doy de miotito Hasta quedar borrachito Abre la puerta bandita Y dame un traguito de ron Vendame y doy de miotito Hasta quedar borrachito Abrame pronto por favor Quiero calmar este dolor Ya que borracho y que caray Puedo olvidarme de este amor Suena, 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 suena Se tocó Para los solideros Trurururururué Ese chango Abren la puerta bandita y ven mientras grito de ron Ven, dame hoy de miotito hasta quedar borrachito Abren la puerta bandita y dame un traguito de ron Ven, dame hoy de miotito hasta quedar borrachito Cumbia, cumbia Agile So sexy baby You're worth it Abren la puerta bandita y dame hoy de miotito hasta quedar borrachito Que bailen las gangas de Super T Que brinque, que jale, quiere emprender De Super T Simón S Abren la puerta bandita y dame hoy de miotito hasta quedar borrachito Que bailen las bandas de Super T Que brinque, que jale, quiere emprender Que bailen las bandas de Super T Que brinque, que jale, quiere emprender De Super T Cumbia Cumbia Para las nenas de Super T Cumbia 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 Por eso, yo le doy todo mi amor Nena, tu cuerpo a mí me tiene preso Me mata y será por eso Que yo le doy todo mi amor Y esto es seguir Agüesto, güeyes Yo no sé lo que le pasa Mi chica está como loca Ella quiere sexo siempre Todo el tiempo me provoca Tiene algo muy especial Ella es muy bonita, mucho me fascina Siento cuando está conmigo Su cuerpo a mí me domina No sé qué me está pasando Mi chiquita a mí me está matando Y qué amor Sexo, mi nena siempre quiere Sexo, me mata y será Por eso, que yo le doy todo mi amor Nena, tu cuerpo a mí me tiene preso Me mata y será por eso Que yo le doy todo mi amor Sí, 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 sí Anda Y este es el líder Muchachita, pretencia, estabas caminando así Y cuando caminas Todo se silba sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Justo a mí mi espalda mueve la cola pa' bailar Y cuando caminas Y cuando caminas Todos se silba sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Muchachita, petes y esa y es vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosas Muchachita, petes y esa y es vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosas ¡Vanda! ¡Vanda, vanda! ¡Sususus! ¡Yo voy a ser! ¡Anda, anda! ¡Cumbia! Pequicandita te fuiste con otro cuando más te amaba Dejando mi vida vacía, triste, abandonada Yo nunca, chavita, quisiera que como él te pague Porque ese cariño que tienes nunca se te acabe Y para todas las bandas Usa, 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 usa Ahora, la botella Calmará mis penas Lloró mi mala suerte No debí conocerte ¡Anda, anda! ¡Cumbia! Ahora, la botella Calmará mis penas Lloró mi mala suerte No debí conocerte ¡Susus! 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 Pregúntale a la luna Pregúntale a la luna También a las estrellas Pregúntale por qué Llora mi corazón Pregúntale también Si yo te pido infiel Si yo te pido infiel Alguna vez Pregúntale a la luna Que ella es mi piel Pregúntale por qué Te he dejado de querer Pregúntale también Cuántas veces te vi Con otro amor Lo que hice fue amar Lo que hice fue querer Me pagas mal Mala mujer Lo que hice fue querer Lo que hice fue amar Me pagas mal Mala mujer Y me pagas mal Mala mujer Ella es mi chica bogó Y baila cumbia también Cuando le ponen un rock Las piernas quiere mover Nos hace enredar bailar Siempre llama la atención Por su baldita cortita Y esa buena tan bonita Mi chica bogó Mi chica bogó Mi chica bogó Le gusta el reventón Mi chica bogó Mi chica bogó Me mata de emoción Mi chica bogó Mi chica bogó Es que cita al bailar Menea su cadera Las bubis Me pega Me empieza a cachondear Mi chica bogó Mi chica bogó Mi chica bogó Mi chica bogó A ella le encanta beber, algo para nacer Una yarda solita, se acaba de una chupadita Cuando el baile termina, ya me siento agotado Ella me dice papito, te falta lo más deseado Mi chica gogo, mi chica gogo, le gusta el reventón Mi chica gogo, mi chica gogo, me mata de emoción Mi chica gogo, mi chica gogo, es quichita al bailar Menea su cadera a las bubis, me pega y me empieza a cachundear Mi chica gogo, mi chica gogo, mi chica gogo Mi chica gogo, mi chica gogo, mi chica gogo, mi chica gogo Y es amorcito, suena, 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 suena Música 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 ¡Oh, tú, 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 tú! ¡Oh, tú, 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 tú! ¡Oh, tú, 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 tú! Y para todas las bandas del mundo ¡Oh, tú, 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 tú! ¡Oh, tú, 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 tú! ¡Oh, tú, 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 tú! ¡Oh, tú, 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 tú! Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lágrimas da Agua de mis ojos, lágrimas da Ábreme las venas, ábreme las venas, ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, yo la quiero olvidar, cervecita Agua de mi amor, te las madame la invinciesseelotế Y para todas las swab being lo que siguen la mente y ame la vida ¡Mm, muées! Si vas a dejarme, quítame la vida, si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lágrimas da, agua de mis ojos, lágrimas da Ábreme las venas, quiero matar mi amor, ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita, yo la quiero olvidar, cervecita Y esto es el solo, del líder, USA Cumbia, cumbia, líder, USA Hago la cuenta sin vergüenza Para tomar cerveza, si tienes plata Para pagar la renta, no tienes plata Para pagar la cuenta sin vergüenza No tienes plata Para pagar la cuenta sin vergüenza Hago la cuenta sin vergüenza Hago la cuenta sin vergüenza Para tomar cerveza, si tienes plata Para pagar la cuenta sin vergüenza Hago la cuenta sin vergüenza Para pagar la cuenta sin vergüenza Para tomar cerveza, si tienes plata Para pagar la cuenta sin vergüenza Para pagar la cuenta sin vergüenza Cumbia, 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 cumbia Como rosita en botón de la primavera Cantándote con oscil, linda marujita Como rosita en botón de la primavera Cantándote, dime amor, todas mis caricias Porque tú fuiste la flor que cautivaste, mi amor Cantándote, dime amor, todas mis caricias Porque tú fuiste la flor que cautivaste, mi amor Y allá hay cuidos, como lo goza, mi nena, mi ser A tu ladito estaré acurrucadito Y por donde vayas iré como un corderito A tu ladito estaré acurrucadito Y por donde vayas iré como un corderito Si naciste para mí, yo nací para ti La sagrada ley de Dios hasta la muerte perdurará Si naciste para mí, yo nací para ti La sagrada ley de Dios hasta la muerte perdurará Yeah, yeah I like the cumbia, brother Chido, chido, sí Para todas las bandas Oye, chica, ¿y por qué me has dejado de querer? Es tan grande mi sufrir Que yo no sabría vivir Si te di todo mi amor Mi vida yo te entregué Hoy te alejas tú de mí Llora mi corazón Llora, llora mi corazón Sufre, sufre por tu traición Sufre, sufre por tu traición Llora, llora mi corazón Sufre, sufre por tu traición Sufre, sufre por tu traición Llora, llora mi corazón Y este es el sol Llora, llora mi corazón Si, si, si Si, si UF Oye, chica, ¿y por qué me has dejado de querer? Es tan grande mi sufre por tu traición Es tan grande mi sufrir Que yo no sabría vivir Si te di todo mi amor Mi vida yo te entregué Hoy te alejas tú de mí Llora mi corazón Llora, llora mi corazón Sufre, sufre por tu traición Llora, llora mi corazón Sufre, sufre por tu traición Llora, llora mi corazón Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si llegas esta tarde yo te llevaré, aquí callar, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré, a tu cingo a bailar, a bailar Si llegas esta tarde yo te llevaré, a Puebla, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré, a Matamoros, a bailar, a bailar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si llegas esta tarde yo te llevaré, aquí callar, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré, a tu cingo a bailar, a bailar Si llegas esta tarde yo te llevaré, a Puebla, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré, a Matamoros, a bailar, a bailar Gracias.